Estudiantes de escuelas privadas y seguidores del movimiento pejista YoSoy132, quienes están arengando a la población estudiantil Nicolaita en contra de las cuotas de inscripción y promoviendo los amparos. Son Carolina Villanueva, Cristina Merino, ambas ahora inscritas en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, y Emiliano Raya, de Historia, mismos que agredieron verbalmente al periodista Ignacio Martínez a las afueras de Radio Nicolaita hace un mes, quien ya los demandó penalmente por amenazas de muerte. Los tres cursaron su educación básica y media en planteles de paga y ahora se han auto-elegido líderes de un movimiento en pro de la gratuidad en la máxima casa de estudios. Estos agitadores también increparon al rector Salvador Jara Guerrero el pasado 8 de mayo en Palacio Clavijero y amenazaron con acudir a la celebración más importante de la institución. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela.